Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos, vino, vengo del trabajo y no me apetece, pato chino, a ver si me aliñas, un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, niñas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con con grenos, macalaba, frisil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos, y yo los remojaré con una copita de hojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con con grenos, bacalao, alfilipi y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, migas con chocolate.